MORTAL GELS La verdad es que están bastante memes. No leí todos, leí algunos de los que podría llegar a desbloquear, pero no tengo plata, gente. No tengo plata para desbloquearlo. Lo que ves en este capítulo básicamente va a ser ir a buscar... ¿Cómo se llama? Ir a explorar, gente. Vamos a explorar un poco. Ya que estamos acá desde el comienzo de nuevo. ¿A que dice? Aplica mejoras de armas. La espada santificada tiene un canal vacío en el centro. Mejoramos, gente. Ah, la espada que tengo yo, ¿no? Pero voy a dejarla por las dudas, porque quiero ver si consigo otras armas. Yo me acuerdo que yo había conseguido unas armas chiquititas, que son rápidas. Quiero ver si puedo conseguir esas, ¿eh? Bueno, la cosa es... Básicamente voy a explorar un poco. Y después volveremos a... Bueno, pondré la parte que encuentre algo nuevo o algo interesante por ver, ¿no? Ya saben. Les voy a dejar... Les recuerdo, gente, que dejo mi canal de Twitch en la descripción, gente. Por si me quieren seguir y darle un buen seguir ahí, que es lo guapo. Que si me quieren seguir ahí en Twitch, que hago directos en Twitch. Básicamente, en todo siempre, casi siempre. Y, bueno, nada. Vamos a ver qué onda que sale acá. Y mientras vamos a farmear un poco, ya que estamos, ¿no? Siempre sirve a farmear la gente. Ok, gente. Me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta, gente. Que los atisbos se quedan con el personaje. Miren, miren, miren. Acá tengo cuatro atisbos con este personaje. Pero si vengo a este, por ejemplo, el... 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 Flaquito este. Tengo cero atisbos, ¿ven? Y vengo con este. Y él tiene cinco atisbos. Voy a seguir con este, porque este, la verdad, es uno de los guapos. Me gusta porque tiene bastante vida. Poca estamina. A ver. ¿Y cómo va con este? A ver. Es la misma estamina, pero... Menos vida, ¿ven? Este. Prefiero usar este, eh. Vamos a para explorar este, que tiene bastante vida. Y mucha estamina. Bastante estamina. La verdad, no tanta que digamos. Pero lo suficiente, gente. Queremos un poco de vida nosotros por ahora, ¿no? Objeto adquirido. Tres cincinnas adornadas, gente. Acabo de adquirir unas cincinnas adornadas. Usa tu objeto. Bueno. Obviamente que no me dice... Por qué. Qué es lo que me da. Pero bueno, ya después lo probaremos y veremos. Allá hay un arquero. Sigo explorando, gente. Estoy explorando las zonas. Así que, bueno. Ya digo. Si traigo cosas nuevas, les diré. Pero como esto, eh. Que nunca lo había agarrado. Y nada. Seguimos. Gente, acabo de encontrar un altar. Todo raro, eh. Estoy cerca de donde está el sapo. No veo enemigos. Estoy viendo si encuentro algo raro, pero no. Solamente no encuentro el altar. ¿Qué es esto? Examinar altar extraño. Si eliges renunciar a todos tus cuerpos, abandonarás tu conexión con la mortalidad, continuarás el resto del juego sin tener un cuerpo. Tu conexión con esto se cortará y perderás todo el progreso que hayas logrado con ellos. No, no, no. Parece que esto aumenta la dificultad del juego, ¿no, gente? Quiere que renuncie a los cuerpos. Ok. Ni a palo, gente. Bueno. Está bien saberlo. Acá hay una forma de dificultar el juego. No buscamos esto. La verdad que no. Ven, ahí está el sapo gigante. Acá está la entrada, ven. Es verdad que tío. Me llevo al altar ese. Sigamos explorando, gente. Vamos a ver qué sale. Eh, hay un vendedor acá, macho. Hay un vendedor, gente. Me huele a rata. Quiero decir, en tu persona. Tengo una rata asada, gente. No tengo mucho problema. ¿Puedo darme una mordida? Eh, bueno, dale, eh. ¡Buenos días! Estás menos de un vendedor y un nuevo look. Es una rata asada. Ok. Me encanta el tamaño de sus pequeños. Pero siempre acabo con la pequeña rata asada entre mis dedos. Ok. Le dimos una rata asada. ¿Qué me vas a dar, amigo? ¿Algo a cambio me vas a dar? ¿Es eso? Venga. Oh, la más bonita mordida que he visto. ¿Quién es Whisky ahora? Che, si le damos estas cosas, nos va a dar algo. Darle un sorbo. Oh, este. Ven cuando quieras, hermano. Hermeno. Hermeno. Hermeno, me dijo, eh. Bienvenido por acompañarme. Viviendo la vida de la brigada. Drinking moonshine. Snacking on... ¿Qué es el uso de probar tan difícil, en realidad? Vamos a disfrutar nuestro... ¿Qué dices? Quien es?, ¿que se está chica? ¿Majos amigos para siempre? Eh, me dieron un loro. Tiene un puesto de despedir y una ruta. Nos empezamos a tocar una... Se me ha desconectado el mando, ¿what a hell? Eh, compas, ya está. Ah, mira donde estamos. Hay una gárgola ahí arriba, mira. Bueno, pedazo de cinemática que nos clavamos acá, gente. Nos hicimos amigos del bandido. Esto nos dará algo en... ¿Y eso? ¿No? ¿Lo vieron a eso, gente? Yo espero que esto no tenga copia de Ray, macho, porque esto... Eh, ¿qué pasa? Gente, no me jodas. Eh, hicimos más difícil el juego, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué? Eh, no entiendo qué ha pasado, gente. ¿Qué ha pasado, gente? Nos hicimos amigos del compa No sé He vuelto con este loco, ¿eh? ¿A ver qué me dice? ¿Quieres quedarte aquí para siempre? No Está bien, hermanos No voy a cualquier lugar Ninguno de nosotros Ok El bandido, no sé Nos deja acá para siempre No sé qué hará, gente Si alguno sabe qué es lo que hace Déjenme en los comentarios ¿Ves? Ya veremos qué es Escritura de desobediencia Me dieron una escritura de desobediencia, gente Me parece que me están agarrando arquetito a lo loco Estoy sigo explorando, gente Es bastante amplio el mapa Y me meto en terrible enredadera Algunas se me matan Porque estoy jugando con el que tiene poca vida, gente Dos golpes de estos chiquitines me matan, gente Y ya morí una vez así que no puedo morir de vuelta Me dieron escrituras de desobediencia ¿Qué fucking es eso, gente? ¿Usa este objeto para rebeldear? Bueno, me dieron dos Pero tengo que usarlo Me copo porque como no te dice para qué sirve Si lo usas, no sabes si es bueno o malo Ok, guarda con el arquero Guarda con él Uff, el candor de este me mató con un hit, eh Yo la tengo acá al lado Facilito, ¿ven? Ahí está, muerto La cosa es... A ver... Si lo uso, ¿qué pasa? Usa tu objeto, usa tres veces El resto andrajoso de un sermón No sé, pero si lo uso capaz que me matan Y tengo que volver a empezar toda la zona de vuelta Mejor lo dejamos ahí Y después lo veremos, eh ¿Otro más? ¿Otro de esos? Ok, me dieron otra insignia adornada, eh Todavía no sabemos para qué sirve eso, eh Acá hay otro enemigo Muchas trampas de oso acá Eh... Me parece que ya sé a dónde lleva esto, gente Creo que lleva a una zona que ya hayamos hecho A ver... Esto es un atajo seguro Estoy seguro que es un atajo esto, eh Sí, sí, la zona del perro no se me hace, eh Miren... Creo que es la zona del perro, ¿no? Sí, la zona del perro, gente Fíjense... La del hombre lobo Perfecto, perfecto Vamos a estar buscando... Atando cabos sueltos, eh La cosa es que... Seguro que me olvido, eh Seguro que me olvido Ando un buen rato dando vueltas, eh Hace un buen rato ando dando vueltas, eh Así que... No sé cómo es el tema de la movida esta Como pueden ver, estoy en una zona... Acá estaba lleno de arqueritos, por ejemplo Y... Hay una zona allá, eh Hay una zona nueva Que no fui Me metí para acá directamente Ahora les muestro Eh... Que bueno, supongo que será una zona del perro Como un atajo para esta zona, eh Ve... Ahí Que la lleno de esas... Cuadradas... Piedras cuadradas Ahí como una especie de torre Miren, mirá Es como una especie de castillo Vamos para ahí, eh Uy... Está lleno de guerra acá Ok... Sigamos... Acá hay un cofre Eh... Adquirir un saita grande, dice... Efigie desconocida No veo nada más... Ok... Hola compa... Todo tranquilo... Adiós... Uh... No se emulio, eh Casi se emulio, pero no se emulio... Acá hay un camino, eh Acá hay un camino, eh Uh... ¿Están viendo lo que estoy viendo yo ahí? Es una... Una armadura nueva, eh Es la armadura que es la que yo uso, gente Es la que yo usaba antes La que me da exageradamente una gran cantidad de vida Pero... Me da poquitísima estamina Acá tenemos gente de armadura Del terrero, supongo, no sé Un paladín God, gente, esta, eh Esta es una armadura God, eh Me gustaría conseguir armas Ya creo que tengo todas las armaduras, no? Va, tengo... Me falta una que nunca había visto, eh Estas... Estas... ¿Cuántas son las que yo vi, más o menos, creo? Esta es la paladita God, mira Esa armadura, pero tanque... Esta gente Mira la vida que tiene Exageradamente la cantidad de vida que tiene, eh Pero bueno No tenés... No tenés... Resistencia, gente Esa es la cagada Me estaba acostumbrando ya al de... Al de resistencia, eh Y ahora no me puedo cambiar encima Hay un enemigo nuevo, eh Nunca lo había visto, así que seguro que es una especie de jefe Es más grandote, así que eso debe ser un jefe seguro Estoy tratando de explorar un poquito acá A ver qué había Porque ya digo que yo... No me acuerdo de nada Efigie Salomon Me dio una Efigie Salomon Mira, para pasarme a Salomon si quiero, eh Yo... Más que nada uso ahora Tail o este Vamos a hacer o tanque o super ágiles, gente Una de dos vamos a hacer, gente ¿Qué les parece? A ver Quiero ver... Eh... Si este es un jefe... Si tengo seis mil almas, digamos, ¿no? Seis mil de vida, digamos, ¿no? ¿Cómo se dice? Si este es un jefe, se vamos a cartera, eh No creo que sea un jefe porque es una zona muy chiquita, eh O sí No sé cómo funciona el ataque de este ¡Ujo! Ok ¡Ojo! Uh, bueno, aguantame una banda Aguantame una banda, macho, eh Me gusta la armadura esta, eh La esquema la escamina, macho La escamina es una mierda, eh ¡Uh! ¿Qué? Bueno, 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 bueno Lograba matarlo, eh Pero mira que me quedó esta mina, padre No me quedó nada Ok Voy a recuperar un poquito con una saeta Voy a explorar por acá mientras Y ahora subimos por ahí arriba, eh Hay una puerta ahí, macho, eh Ok, ok Ok, ok Me gusta Me gusta que explore y hay cosas nuevas Eso es lo que me gusta, gente No me curé del todo No me curé del todo Pero miren la cantidad de vida que tiene, Barry No tiene ni idea de la cantidad de vida que tiene, Barry ¡Oh! Es una, una... Ahí está, madre, ¿no? Comerciar, dice Vamos a comerciar, a ver Ah Eh Tengo ¿Qué es esto? Néctar contaminado Usa tu objeto para ver los efectos Y si no me deja usarlo, eh Acá puedo dejarlo Salomón Tiel Y fije, conocida Será la que tengo ahora puesta, ¿no? Y encima tengo Ofrenda prohibida Una ofrenda Persever al sello manchado El reto de transformación Prohibido con su práctica No está completamente olvidada La promesa de revelación De un precio a aquellos que... Esta la voy a comprar Creo que es para mejorar el arma, eh Me lo compré, listo De una Y esta que no sé qué es Néctar contaminado Voy a comprar Dos Tiene dos para comprar Y la se fije No voy a comprar ninguna, la verdad Puede que compre una de Tiel Por si quiero ponerme la de Stamina Esta vende Infinitas, eh Ahí lo veo, eh Ahora lo veo Y esta será la que tengo de puesta, ¿no? Más que nada voy a comprar Si no saben por qué, ¿no? Porque así ya... Descarto el tema este De andar comprando cosas, gente Bueno, ya tenemos donde hay un vendedor, eh Vamos a ver qué hay Atrás del pasillo ese Que estaba el loco cuidando ahí, eh Y si es un jefe No pierdo muchas armas, la verdad, gente Así que tranqui Lo que me daría mucho por culo es que... Eh... ¿Cómo se llama? Pues... La verdad, limpie bastante la zona Así que... Me da mucha paja que tenga que limpiar toda vuelta, eh Oh, pero tengo un respawn ahí, me parece, gente ¿Esto es un respawn? Ahí no me dice... No me deja respawmear acá, eh No sé si será un respawn, macho, eh Si hay un respawn, ¿significa que hay jefe? Es un jefe seguro, ¿no? Así que tenemos una armadura que no tiene nombre todavía Ok... Esto... Esto es un área de jefe, gente Ahí está la chica, la gente La chiquitina, eh Ok... Ahí hay especie de chunque Vamos a desbloquear la armada, ¿no? Pero tal vez le amete la intrusión a ella. Lo mejor no aburrirte a ella con estas ideas. Bueno, no sé. Tengo varios efectos ahí. Acá hay un libro. ¿Bajó el libro? ¿What? Está guapísimo la armadura, hay que decirlo. ¿Y ahora? Escritura de arrepentimiento. Oh, ¿el jefe del principio no? No, ese no es. Ah, esa es una arma que yo quiero, macho. Me pegó, ¿eh? No le hago nada. Uh, pegan rápido esas armas, ¿eh? Uh, está complicado, parece que, ¿eh? Uh, me pega a mí, ¿eh? ¿Cuál es? No me pega a mí. No me pega a mí. Oh, no, no. No hagas uno. Se hace piedra al tiro, boludo Me hace mierda, boludo Ok, es fácil la esquiva Buah Estoy viendo que ataque me hace, pero me sigue nomás, boludo Tiene un contraataque asqueroso, boludo Buah, pero me esquiva súper fácil, le hago súper poco daño Ok ¿La pelea me ocupa o qué? Una pelea de metapod, para ahí seguro Alguna vez nos hacemos piedra Y ninguno nos hacemos daño Toma, me la repuso Ok Ok What the fuck Voy a aprovechar el kurame Ok Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se metió bajo agua? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se quedó buqueado, pues, ¿eh? Se quedó buqueado, parece mío Gente, se quedó buqueado ¿Será que porque tardé mucho tiempo? Ok, me metió un guantazo ahí Vamos a aprovecharlo Se canso el juego de esperarme, ¿verdad? Igual, igual íbamos a ir bien, ¿verdad? De total modo, igual íbamos a ir lento, pero seguro Mira, ahora solamente adelantamos el ataque nomás Facilito, bueno, 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 supongo que me agarró a mí, ¿eh? Facilito, ¿verdad? Y supongo que conseguimos las armas nuevas, gente Oh, Dios mío, ¿verdad? Yo este lo usaba mucho, me parece, ¿eh? Eran armas que me gustaban a mí, ¿ven? Ven, acá tengo para mejoras O frente al sello, mejora la adquisición de determinación Ah, adquisición de determinación Está bien Perfecto, gente Oh, Dios mío, ¿qué es lo que es? ¿Y esto? Lo puedo apuntar, ¿eh? Pero no me hace nada Ok 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 Bueno, bueno, bueno Eh, no me quito nada, ¿eh? Ahora sí me quito, ¿eh? Ahora sí me ha quitado, gente No sale Ok No, 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 do y Juiz Say it all. No, 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 do y Jail No, 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 no. Stay村, are you? No, I'llYou just 오 problem No, 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 no Fácil, gente. Bastante duro la verde guarda este, eh. Quiero ver que hay gente que va para caer algo bueno acá, ¿no? Al parecer es una zona nueva, mirá. Otra insignia adornada, otra insignia esta, eh. Por ahí creo que podríamos ir, ¿no? No, no, no se puede, ok. Me marca algo acá, eh. A ver. Ok. Eh, people, nos hemos teleportado a otra zona, eh. Y si vuelvo, ¿qué pasa? Ajá, vuelvo. Ok, ok. O sea, es una zona nueva, eso. Y el de acá revivión, no. Supongo que acá también hay una zona nueva, ¿no? Mira, acá hay otra zona, eh. Eh, ok. Esto lo voy a dejar para después porque quiero seguir explorando la zona de atrás. Todavía no terminé de explorar, macho. No sé si habrá algo bueno. Hay un objeto por ahí, ¿lo ven? Se lo veo de acá yo. No hay enemigos, eso sí. No parece haber enemigos porque la verdad parece que no los veo de lejos. Mira, aquí hay un objeto, ¿ven? Eh, al kitram. A ver, no puedo acceder a esta zona, ¿ven? A esa zona, por ejemplo, que está ahí arriba, no puedo ir. Supongo que tendría que ir con los teleportes esos. A ver, por ejemplo, acá no puedo subir ahí porque el personaje no salta, gente, por cierto. No sé si los dije, pero no salta el personaje, eh. Ok, me interesa. Está bueno, está bien. Es una zona nueva, parece. ¿Ven que no puedo saltar por allá? Mira, acá ni siquiera acabo. Ahí está. Pero, ¿ven? Ahí no puedo ir, ahí no puedo ir. Supongo que puedo saltar ahí. No, yo creo que es por las puertas estas que tengo aquí, eh. Pero, por la verdad, no. Vamos a seguir explorando la zona anterior, eh. Quiero probar las nuevas cuchillas. No sé si me sirve esta o seguimos con la arma larga esa. Ya veremos. Quiero ver qué tanto hago, vean, eh. Ah, la mejora es para todas las armas, eh. Ah, esto es para el sello. Esto es para la arma, ¿ven? Ok, 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 entiendo. Voy a probar las nuevas herramientas primero. Sip esto y verás. Nada. Sigamos explorando, eh. Sigamos explorando. Dicen, ser herramienta adecuada para escribir. Eh, no puedo ver las armas. Disculpen. No puedo ver las armas acá, ¿no? O sí. Acá tengo vestimenta y actriz ahí, se uso ilimitado, dice. A ver, quiero ver qué hace esto, eh. Ah, me cambia el arma. Familidad maxeada, dice. A ver. No se puede usar, esta arma ya está equipada, dice. Eh, una tela de graf. Se manifiesta como una espada. Ah, ok, es para cambiar el arma, básicamente. Oh, está guapo, ¿no? Si consigo una igual, pero para las armas chiquititas, estaría bien para ir intercambiando las armas. Pero bueno, vamos a probar la armita chiquita, a ver qué sale. Otro camino, gente. Miren, este es nuevo, eh. Este me parece haberlo visto en algún recuerdo, eh. De alguna armadura. Pero ya tengo todas las armaduras, gente. Creo que faltaba una, entonces, ¿no? Acá hay un camino. Voy a probar qué hay por acá. Estoy explorando, gente. Muy guapa la armadura, el arma y la armadura para explorar, gente. Ataca muy rápido y encima mato muy rápido. Y me aguanto mucho los ataques. De vez en cuando encuentro unas setas. Lo cual me permite curarme. Ajá, miren dónde estamos, eh. Imagínense que está todo muerto acá. Bueno, eso no. Pero para allá hay un camino de los que íbamos a ir, gente. Ok, tenemos como una especie de atajo acá. Está bien, me gusta. Está bueno saberlo. Ok, gente. Acabo de encontrar otro atajo, eh. O sea, miren, acá estamos en la zona donde está el hombre lobo. Y este atajo, miren dónde me lleva, eh. Ahora les muestro. Es donde estaba el loco ese quemándose, eh. El hombre lobo ese quemándose. Está bueno, pero bueno. Tengo varios atajos ahora, pero no sé. La verdad es que ya no me acuerdo. Tengo varios lugares para dónde ir. Me quedó la puerta esa ahí, donde estaba quemando el hombre lobo. Me quedó una puerta ahí. La cosa encima es que si salgo del juego se me cierra la partida, macho. No entiendo por qué. O sea, se me cierra la partida, digamos, no. Sino que me envuelve a la primera hoguera o algo así, ¿me entienden? Miren, ahora les muestro, eh. Venimos por acá. Y ven, acá ya tenemos el atajo hasta ahí, ¿ves? Lo cual está bien. ¿Ves? Por ejemplo, ahí yo no fui todavía, ¿ves? Hay un objeto ahí, pero mira. Ahí atrás hay un enemigo y acá atrás también hay un enemigo. Y piensan que me van a agarrar sorpresa. Me quise esta mina. Facilito, ¿ves? Y nos dan unos tipos, ¿ves? La cosa, bueno, es que esto sigue... Es enorme el mapa, macho, eh. Me acabo de dar cuenta. Es enorme. No sé, o sea, no sé si es tan enorme, pero cuesta mucho explorarlo. Porque es lento el combate. O sea, el combate es lento, matar uno por uno. Hay que tratar de limpiar lo más que se pueda. Mira, acá había un costo y no me anivo al medio. Pero yo estoy viendo si acá... Mira, acá hay una zona de respawn también, ¿ves? ¡Uff! Es que es enorme, macho, eh. Ya te digo, es enorme, mira. Tenemos tres zonas de respawn. La zona que peleamos contra el jefe, conseguimos las zonas de estas. Esta que está acá. Que tengo para irme para ahí, si quiero. Y es que no sé qué hacer, macho. No sé qué hacer por dónde ir. Y tengo la zona esa también, eh... Que estaba... Donde conseguí la armadura del flaquito. Si no me recuerdo mal. Esa es una también, ¿no? Ah, mira, este es un hombre lobo, el que matamos nosotros también, ¿ven? Oh, qué loco, ¿no? Ok, gente. Como pueden ver... Tenemos todas las armaduras, eh. Ahora que lo veo. Mira, tenemos la armadura de ahí. La de acá. La de acá. Y la que teníamos acá, la que teníamos puesta, digamos, ¿no? Y, bueno, tenemos nueva arma. Que nos quedaría solamente por descubrir dos armas más, también. Ahí, ¿ven? Acá está la grande, ¿ven? La sagrada. Espada santificada, ¿ven? Sentido de instinto, no sé qué. Y... Acá tenemos otra... Es un espadón. Y acá parece... Una especie de lanza o algo así. Ok. Bueno, la cosa es que... Bueno, la cosa es que... Bueno, gente, nos quedan tres lugares. Estuve viendo, estuve explorando todas las zonas. Creo que exploré todo. La verdad, no sé si habré explorado todo, pero yo creo que exploré todo. Y por lo que tengo visto, tengo tres lugares por donde ir, gente. Tengo lugar para ir donde estaban los murciélagos. Vamos a llamarlo. Que es justo atrás de donde están los murciélagos. Que es un camino que... Ahí había una especie de hoguera. Después tenemos donde está el hombre lobo. Quemándose. Que también hay una especie de hoguera también ahí. Como una máscara de la chica esta. Y después tenemos la zona esa donde está justamente una chica como esta. Que es como una especie de mapa nuevo, ¿no? Que está como una especie de edificio. Yo optaría por ir por las primeras dos, ¿no? Por donde está la chica esta, no. Pero iríamos por los murciélagos o por donde está el hombre lobo. Ya veremos, gente. En el próximo capítulo. Eso lo voy a dejar en el... Déjenme en los comentarios qué es lo que quieren que hagamos, ¿eh? Yo creo... Igual yo creo que seguiré viciando. Así que no sé si lo podré leer. Pero bueno, cualquier cosa me hagan en los comentarios y esas cosas, ¿no? Lo que sí voy a hacer... Lo que sí voy a hacer... Lo que sí voy a hacer es tratar de mejorar algo en la armadura. Me puedo mejorar esta. Al matar a Erdin gana un potencial que reduce el daño recibido un 5% durante 10 segundos. Lo cual está bastante bien. Y no me cobran nada. Y Erdin puede resistir ocasionalmente ser derribado. Lo cual no me parece nada interesante, la verdad. Porque no me... Casi no me pegan, pero yo esquivo nomás. Eh... Dice al recuperar a Erdin, tu próximo ataque causará un daño enorme. Eso para pelear contra jefe está bien, pero no ahora. Erdin gana un punto de ejecución al matar a un enemigo. Cada punto aumenta el daño de ataque base. Los puntos se pierden al separarse de Erdin. Ese también, por ejemplo, está bueno por si quiero farmear la zona, gente, para limpiar la zona. Aumenta los peces de Erdin, que también está bastante bien. Los ataques de Erdin alcanzan un daño en equilibrio adicional, haciendo que los enemigos se tambaleen con más frecuencia. Está bastante bien también. Y Erdin inflige un daño adicional contra enemigos que estén solos. Ojo, eso está bastante bien, ¿no? Supongo. Recupera la última oportunidad de retornar a suficientes enemigos. No sé qué es esto. Usa endurecer en el aire para crear una devastación e impacto a aterrizar el enorme... Ese está bastante bien, Verde. Y haz que tus enemigos pierden el dinero con una poderosa patada. Ok. Eh... Lo que no sé es con cuál hago la patada. ¿Pero qué es? No me hace nada. Me gustaría, por ejemplo, ganar un punto de ejecución al matar a un enemigo y cada punto aumenta el daño de ataque base. Necesito 8 atisbos. Tengo 5, gente. Lo que vamos a hacer es básicamente usar unos activos que tengo. Mira, acá tengo, eh. Activos de futilidad. Que lo voy a poner acá, por ejemplo. Que no sé... ¿Me deja usarlo? Ah, no, usar sí. Me da un atisbo, eh. ¿Y este cuánto me da? Dos. Ok. Tengo entonces... Tres, cuatro... Cuatro atisbos tengo ahí. Y acá tengo... Activos de efecto. Que no sé cuándo será. Y activos de verdad. Que tampoco sé cuándo será. Ok. Pero puedo comprar ese ya. Sip esto. ¿Ven? Puedo comprar el que está acá arriba. Que es el que gana daño al matar a un enemigo. Lo cual me parece bastante bien. Creo. La belleza de la devoción. Y otro que me parece interesante sería... Bueno, los países máximos también están bastante bien. Son 6 nomás. Creo que me alcanza. ¿Verdad? El enemigo establece un... El también está bastante bien. 8 de pib, eh. Ok. 8 y 6. ¿Podré conseguir eso, gente? No, igual no me alcanza para los dos. Yo creo que voy a conseguir este, eh. Si te malen con más frecuencia. Para los grandotes me van a venir de 10, gente. Esto, la verdad. Eh... 8 necesitamos. A ver. ¿Tengo? ¿Cuándo tengo? Ninguno tengo. Ok. Tengo acá... Tres. Y con este cinco. Vamos a ver cuánto me da esto. Cuatro. Ok. Tengo, tengo gente. Ok. Sip esto. Mejorando un poquito al... 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 Compañero. Ok. Ah, el que salta y hace un daño adicional al caer está bastante bien también, eh. Que sería este. Bueno, pero 15 te pide, eh. Vamos a poner este. Tampanea con más frecuencia. No había uno que te recuperaba vida, por la duda. No, no. Por atacar. Ese estaría bastante bien, gente, por atacar y recuperar vida. Pero bueno, no tenemos más. Creo que igual puedo conseguir más con esto, ¿ven? Pero ya no tengo más ativo, así que no lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar ahí, eh. A ver. Lo que aquí sí quiero probar... Son las cosas nuevas estas que no sé qué son. Esto, eh. De ser exitoso el siguiente movimiento para desviar reintegra determinación. Ok. La escritura bendecida significa eso. Está bien. Quiero probar, por ejemplo... Este no lo usé, ¿no? Nunca lo usé. La gambana. Vamos a usarla, a ver qué hace. Ah, me da más... Cuatro. 10% más de alquitrán. Uh, es por tiempo, encima, eh. Voy a aprovecharlo. Espero que voy a poner mejor mío un ratito ahí. Eh... Esto me da alquitrán. Esto me da alquitrán. Habría algo nuevo también. Este ya lo probamos. Este, ¿qué ves? Si te golpean al estar endurecido, obtienes un potenciador... ...que... ...disminuye... Este es bueno para los jefes, eh. El siguiente... No sé qué dice porque me cerró. Eh... Disminuye el siguiente año que recibas. Está bastante bien, la verdad. Néctar contaminado. Este... Algo me va a dar, eh. No auto para consumo, dice. Ese lo vamos a cerrar. Tengo acá... Costal de alquitrán y esas cosas. Pero bueno. Voy a aprovechar yo que tengo ahí un poquito de... ...de... 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 ...para conseguir alquitrán. Y voy a farmear un poco. Y, nada, gente. Lo vamos a dejarlo por acá. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un buen me gusta. Si no están suscritos, suscríbanse. Cualquieran los comentarios en la descripción. Dejo mi canal de Twitch, ¿saben? O hago directo casi todos los días. Y nos estamos viendo en el próximo capítulo, gente. Hasta la próxima, gente. Chau. Chau.